La historia real de El libro más oscuro Basada en hechos reales Mi nombre es José, cuando éramos chicos nos mudamos con mi familia a una casa hermosa en el barrio de Once En ese tiempo no había tanta edificación alta y nuestra casa era un oasis en el medio de la ciudad Yo tenía un hermano, mi mamá y mi papá Éramos hermanos mellizos, muy parecidos Cuando llegamos a la casa decidimos investigar cada rincón, como una travesura de chicos de menos de 10 años Les repito que la casa era muy grande Tenía un patio y en el fondo una habitación que hacía las veces de galpón para guardar herramientas De hecho, el dueño anterior, quien le había vendido la propiedad a mi padre Le había dicho que le dejaba todas las cajas de herramientas para que las usara Así que, rápidamente ese lugar se convirtió en nuestro sitio No teníamos una casita en el árbol Teníamos la casita del fondo, así la llamábamos con mi hermano Pasamos varias tardes Nos encerrábamos en el fondo a jugar, a pintar y a charlar Una de esas tardes de lluvia Una tarde gris y fría Descubrimos en una de las estanterías metálicas de ese cuarto del fondo A una caja de herramientas que todavía no había abierto mi padre Debajo de ella, un libro Pesado, grueso, con tapa de cuero Sin hacer mucho espambento decidimos quitarlo de ahí Les repito que el libro era muy pesado O no sé si yo era muy pequeño y no tenía fuerza Pero aún recuerdo lo que pesó bajarlo de esa estantería Lo abrimos con mi hermano y casi en una película de aventuras Descubrimos que el libro estaba escrito a mano Con tinta Las hojas no estaban amarillentas Eran bien blancas Solo estaba percudido el borde exterior Daba la impresión de ser un libro que nunca había sido abierto Y descubrimos Que era un libro de cuentos De cuentos infantiles Y así empezamos a leernos uno al otro cada una de las historias Me tocó a mí ser el primero que interpretó uno de esos cuentos No les voy a decir de qué se trataba Pero les voy a decir lo que pasó Esa tarde gris De lluvia Mientras le leía el cuento a mi hermano Este se empezó a descomponer Empezó a temblar Convulsiones Cayó al suelo Espuma blanca de la boca Tiré el libro al costado e intenté reanimarlo Pero no tuve suerte Mi hermano murió camino al hospital Fue la primera víctima Del libro más oscuro Cuando volvimos a casa Creo que uno o dos días después Recordé lo que estaba haciendo En el momento en que mi hermano se descompuso Hasta ese momento no lo había asociado Supe que leer ese cuento del libro tuvo algo que ver Y entonces decidí Sin contarle a mis padres Ir a buscar el libro Llegué al cuarto del fondo Al galpón de las herramientas Cerré la puerta Era de día Ya no llovía Una luz radiante de sol ingresaba por la ventana Y alumbraba precisamente como si fuera una luz cenital Al libro Apoyado sobre la mesa Abierto en la última página que había leído Cuando me estaba acercando Sentí calor en mi espalda Y como unas manos Tocaban mi cuello desde atrás Me quedé inmovilizado Era pequeño Pude ver como me sostenían de los hombros Y al mirar para el costado Notaron unas inmensas manos Manos grandes Desproporcionadas Tenían mucha fuerza Levanté mi cabeza y miré para atrás Y vi a un hombre calvo y alto Sonrió y me mostró las encías Le faltaban todos los dientes Sin soltarme de los hombros Me dijo que tomara el libro Lo cerrara Lo guardara en mi mochila Y lo llevara al colegio Estoy arrepentido Pero del miedo Cumplí su orden al pie de la letra Tomé el libro y lo cerré Me di vuelta y el hombre estaba ahí Sonreía Recuerdo cómo estaba vestido Tenía un traje gris Corbata negra Era muy alto Recuerdo haber mirado sus zapatos Estaban ajados Eran de cuero marrón El hombre tenía un maletín Cuando me vio tomar el libro y cerrarlo Tomó el maletín Se dio media vuelta Y se esfumó metiéndose en la pared Salí corriendo e hice lo que me pidió Guardé el libro en la mochila Al otro día fui a la escuela Me escapé en un recreo Y llevé el libro a la biblioteca Lo escondí entre las novelas que estaban allí La mañana siguiente Me despertó mi madre para decirme que no iba a la escuela Un incendio Había arrasado con la biblioteca La bibliotecaria Había muerto encerrada ahí Por algún extraño motivo No pudo abrir la puerta Recuerdo haber asistido al velatorio de la mujer Fue la primera vez que había muerto en un cajón Había maquillado demasiado El cuerpo estaba muy quemado Incluso la sala velatoria Olía a carne quemada Me olvidé de la historia del libro hasta 10 años después Cuando ya fui mayor de edad Y decidí ir a recorrer el cementerio A pasar por la tumba de la bibliotecaria Aunque ustedes no lo crean Al lado de su tumba Detrás de la lápida Parado e intacto Estaba el libro No me pregunten por qué Pero lo volví a tomar Entendí que era un mensaje Aún vivía en la casa de mis padres Escondí el libro Tenía miedo de seguir leyendo Sin embargo Mientras tuve el libro en mi poder No pude descansar Veía cosas Todo el tiempo Monjas Que pasaban rezando Y se desvanecían adentro del placar O personas Que gateaban como bebés Alrededor de mi cama Y cuando los observaba de cerca Notaban que le faltaban las manos y los pies Con sus muniones Se arrastraban como animales También empecé a tener extrañas alucinaciones Recuerdo el mediodía Que estando solo en casa Puse un bife sobre la plancha Fui hasta el baño Cuando volví Un humo negro invadía la cocina Se estaba quemando Me acerco a la plancha Levanto la tapa que había puesto Y en lugar del bife Vi la quijada de la bibliotecaria Un pedazo de su cara Asándose En mi cocina Decidí deshacerme del libro Sabía que era el responsable de todo Nunca les conté a mis padres Absolutamente nada Pero deshacerse del libro Era imposible Lo quise tirar a la basura Y el camión de la basura Chocó en la esquina de mi casa El libro volvió a aparecer en mi cuarto Lo quise prender fuego En un baldío Con dos bidones de nafta Lo rocié Encendí el fósforo Y no prendía Sin embargo En ese mismo momento El motor del auto de mi padre Explotaba Matándolo a él y a mi mamá Estaba en el acto Y el libro seguía intacto Lo doné a una iglesia Y al sacerdote murió dando misa Desde ese momento Entendí todo Nunca me iba a poder deshacer de él Porque si no el libro Se iba a deshacer de mí Y aquí estoy Internado en un neuropsiquiátrico Solo Nadie me visita Los demás internos no me hablan Porque yo estoy con mi libro Hasta el último día Una noche me lo quisieron robar Me lo quitaron Y ese interno Terminó mal Lo tuve que matar Con el tiempo descubrí que el libro Tenía sus últimas 20 páginas en blanco Así que compré tinta china Y desde ese día Las páginas que restan Las estoy escribiendo yo El libro más oscuro Terminó iluminando mi vida El protagonista de esta historia Cumple condena En la unidad 14 Cárcel de Esquel Fue encontrado culpable Por los delitos de parricidio Sumado al fraticidio Porque a su hermano Se sospecha que lo envenenó Los internos que comparten el penal con él Dicen que duerme abrazado al libro No se sabe si el libro lo hizo enloquecer O si esta historia que hoy conociste Y él relata una y otra vez Fue la locura Que lo hizo cometer estos hechos Uno escribe su propia historia Siempre A veces la historia no la escriben los que ganan La historia La escriben los que matan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!